Hola gente de youtube soy Emi para hacer un nuevo video Voy a jugar animatrans.exe al capo supply Hola bestia, como ven esta en blanco y negro el videojuego Ok miren podemos saltar, lo voy a hacer en grande para que puedan ver Miren ahí dice animatrans.exe, ahí trae el letrero todavía, verdad chicos Y vamos caminando, vamos a ver quién puede encontrar, aquí está chica muerta Sombrerón, adiós, que te descanso en paz, mi juguete favorito, adiós Con permiso no me deja pasar, aquí está ya me empujé, Golden Freddy, what? Dice cargando, cargando, que del videojuego está en inglés Que quiero, Boss Langer, que tan hecho No, si está, estás vivo Le podemos mover casco, le podemos aplastar Solo enciende luz, no pasa nada Un boss Ok, mejor lo dejamos Toy Bonnie, what the fuck Oh my god Ay ese de te La música Me voy a la canción también La música Ok, me voy rápido ¿Qué? What the fuck What the fuck chicos Oh my god Esto ya se está controlando solo Corre rápido Corre rápido What the fuck Oh my god 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 Hola bichos Hola bichos Hola bichos What the fuck What the fuck Corre, corre, corre Esta persona corre más rápido Está gritando, está gritando como Como así Oh my god Oh my god Oh my god Corre bichos Corre bichos Corre bichos Ay, ay, ay Oh my god Cargando Se está controlando solo A ver Ahora dice que como que es video Ok Le grita Oh, le hizo el dedo malo Ah, le disparó Los disparos no funcionan Los disparos no funcionan What the fuck Los disparos no funcionan Ah, soy el señor cara de papa No lo sabía Cargando Ok, voy a correr A la bichos Ah, está muy cerca Le huele la cara Oh my god Está cantando la animatronics No No voy a quedar traumado ¿Y over? What the fuck El video no me gustó No